La selección mexicana enfrentará a Argentina, Polonia y Arabia Saudita en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, en uno de los sectores más complicados del torneo porque en la otra llave hay rivales de mucha jerarquía y aquí te. Contamos contra quienes jugaría el tri si pasa octavos de final. El sorteo de la Copa del Mundo se celebró este viernes 1 de abril en Doha, Qatar, tuvo como invitados a leyendas como Bora Milutinovic, Cafú, Carly Joy y Lothar Mattaus, que fueron los encargados de sacar las bolas de los equipos y sus respectivas posiciones en los grupos. El tri abrirá su participación contra la Polonia de Robert Lewandowski el martes, 22 de noviembre en punto de las 10 horas, centro de México. Luego jugará contra Argentina el sábado, 26 de noviembre a las 1 horas y cerrará esta fase ante Arabia Saudita el miércoles, 30 de noviembre a las 1 horas. ¿Contra quién jugaría México en los octavos de final de Qatar 2022? En el grupo D del Mundial Qatar 2022 se encuentran Francia, Dinamarca, Túnez y el que gane el repechaje entre Emiratos Árabes Unidos, Perú y Australia. Les Blues son uno de los equipos favoritos para ganar la Copa del Mundo, eso significa que en el papel tendrían que ganar su sector y avanzar sin problema a la siguiente fase. En ese escenario, y suponiendo que la selección mexicana clasifica los octavos de final de Qatar 2022 como él, segundo lugar del grupo C, los aztecas tendrían que buscar su boleto al quinto partido contra la Francia de Karim Benzeme, Kylian Mappe, N. Golo Kanté y Antoine Griezmann. Aunque el panorama no es tan bueno, a los galos se les ganó 2-0 en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero éstos llegan a la nueva edición del torneo como los vigentes campeones.